Bueno, pues vamos a comenzar con el laboratorio de hoy. Para esta clase lo que vamos a hacer es aplicar de manera concreta en un ejemplo práctico los conceptos que vimos sobre API Redful y ver cómo podemos, mediante Express, utilizándonos de JS y Express, crear un servicio web completo de una manera muy sencilla. Vamos primero a ver cómo sería la gestión de todo lo que serían las rutas del servicio web de Redful, de la API. Y después veremos cómo podemos la información que nos va llegando guardarla, almacenarla de alguna manera para que tengamos estado, para que tengamos una forma de persistir la información. Entonces, vamos a meternos en Cloud9. ¿Vale? Pues yo voy a usar el workspace que estoy usando durante todas las sesiones. Como ya vamos a empezar a tener complejidad lo que hacemos en Cloud9, voy a hacer una pequeña recomendación de cómo estructuraría si fuera vosotros el workspace. Yo, en teoría, cuando arrancáis debéis de estar dentro de un workspace que teníais todo metido, fijaros, en la carpeta master. Esto es lo que vosotros teníais. Si no me equivoco, lo que propusimos el otro día es que ya tuvierais un git único en todo el workspace. Pero quizás eso, a medida que se empiece a complicar, va a ser más lío porque no vais a poder desplegar. Entonces, yo lo que recomiendo es que tengáis un único repositorio y hagáis uso de lo que son las ramas de git. ¿Vale? ¿Cómo se hace eso? Bueno, para no perder lo que tenemos en el workspace, yo lo que os recomiendo es que hagáis lo siguiente. Vamos a copiar el workspace, vamos a llamarle, bueno, de hecho vamos a moverlo, el workspace a labs, o le podemos llamar, por ejemplo, old labs. ¿Vale? De esta manera tenemos ahí los laboratorios que hemos hecho en el pasado. Vamos a crearnos una carpeta workspace nueva, vacía, y ahora vamos a mover la carpeta old labs dentro de workspace. Entonces, si todo ha ido bien y esto se sincroniza, pues tenéis que tener una carpeta old labs que tiene git, o sea, dentro tiene los tres laboratorios, el repositorio que teníais antes. ¿Vale? Y una carpeta nueva dentro de workspace, solo tenéis que tener una única carpeta. ¿Vale? Bien. Bueno, esto que estoy haciendo es opcional, ¿eh? Si vosotros os apañáis con una, pues estupendo, pero yo os lo recomiendo bastante, ¿vale? Que lo hagáis así. Eh... No me acuerdo dentro de old labs, vamos a ver cómo se llamaba el repositorio para que yo lo vea. Eh... 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 Si hacemos un github... Eh... Remote... Menos v. La red está fallando. Remote test. Remote test. Menos v. Eh... Ay, perdón. Git. Remote test. Joder. Bueno, perdón, esto se va a quedar en el vídeo. Menos v minúscula. ¿Vale? Yo le he llamado SO1819Labs, ¿vale? Este es mi repositorio. Entonces, para no... Eh... Eh... Pues entonces voy a volver a renombrarlo y voy a llamarle labs para que... Eh... Para que se llame exactamente igual que el repositorio git, ¿vale? Entonces, ahora mismo debéis de tener una carpeta labs dentro del workspace, ¿vale? Bien. ¿Cómo se hace esto de las ramas? Bueno, pues vosotros podéis crear una con git checkout eh... Eh... Menos v. Eh... Eh... All labs. Eh... Check... Con C. Lo que te crea, ¿vale? Git checkout menos v. All labs. Lo que te crea es una... Eh... Una nueva etiqueta, ¿vale? O sea, perdón. Una nueva rama que es la rama odd labs y esa rama se queda ya con este contenido, ¿vale? Se queda como marcado con ese contenido. Entonces, si nosotros hacemos un... Eh... Eh... Para... Para subir esta rama podemos directamente hacer un git push. Un segundito. Para nosotros subir esta rama lo que hacemos es hacer un git push menos u. Origin es el nombre que tiene, eh... El... Eh... Cuando se configura un repositorio de git, ¿vale? Eh... Eh... Le damos un nombre. Cuando configuramos la conexión con un repositorio externo le estamos dando un nombre. Cuando lo hicimos originariamente le dimos el nombre origin. Esto podría haberse llamado github si queremos, ¿vale? Entonces, cuando yo diga origin lo que estoy diciendo es manda a github, ¿vale? Entonces, si nosotros decimos git push menos u origin y el nombre de la rama, que en nuestro caso es old labs. Bueno, pide... ¿Qué está haciendo esto? ¿Qué acaba de hacer esto? Os pongo otra vez el comando. Git push menos u origin old labs, que es la misma... El nombre de la rama... El nombre de la rama que acabo de poner, ¿vale? Ese nombre de la rama. Old labs. ¿Qué acaba de hacer eso? Lo que acaba de hacer esto es que si nosotros ahora nos vamos a git Java, a nuestro repositorio, al repositorio de labs. Fijaros que ahora os sale master, que fue la última en que existéis un push, y old labs, que tiene el contenido de la rama. Que, por cierto, esto coincide con... Aquí todavía no había hecho yo un commit, ¿vale? Todavía no había hecho un commit. ¿Vale? Entonces, de esta manera, es como si yo pudiera, a partir de ahora, empezar a crear como versiones distintas de los laboratorios. Entonces, puedo crear una versión para el laboratorio 5, otra para el laboratorio 6, otra para el laboratorio 7, y así vais a tener un único repositorio como las distintas versiones del repositorio. ¿Vale? Entonces, ¿cómo podemos hacer...? Fijaros que aquí no está el L05, y es porque no hice commit el otro día. Entonces, vamos a aprovechar que estamos aquí en esta rama, en la rama old labs, ¿vale? Y voy a hacer un git add punto, para que añada lo último, el L05, que no lo subí el otro día. Git... No sé si vosotros lo tenéis igual. Bueno, commit menos M, le voy a poner, por ejemplo, L05, y git push menos U, origin old labs. Bueno, esto me lo pide, como siempre. Y ahora, en teoría, dentro de GitHub, fijaros que dentro de la rama old labs, ¿vale? Entonces, está ya esto. Si yo cambiara aquí la rama old labs a master, que era lo anterior, es la versión anterior, como veis, ¿vale? Lo ideal en master es tener siempre una versión, lo último, ¿vale? Pero bueno, no vamos a complicarnos con eso, ahora mismo, ¿vale? Tenemos old labs. Entonces, ahora vamos a empezar un nuevo laboratorio, ¿no? Entonces, como vamos a empezar un nuevo laboratorio, que es lo que os recomiendo que hagáis siempre que empecéis un nuevo laboratorio, puedes hacer un git checkout, lo que hace es cambiar de rama, ¿vale? Si tienes varias ramas, es decir, vete a la rama tal, vete a la rama tal. Si yo hago, por ejemplo, git checkout master, fijaros lo que pasa. Ahora, de pronto, origin master, bueno, en master parece que no llegué a hacer... Parece que el master sí que lo hice en local, pero no lo hice en remoto. Tengo lo que estaba antes de yo cambiarme de rama, ¿vale? Si yo hiciera un git pull... Bueno, me lo va a rechazar, yo creo, porque está actualizado. Vale, up to date y, a ver, un momentito, git app punto git push menos m l 0 5. Es que yo creo que le había hecho ya un commit y por eso no me lo... Perdón, git commit. Y git push origin. Entonces, de esta manera, pero entonces el master, el master debería estar ya actualizado. Ah, vale, ¿no? ¿Por qué no me lo ha hecho? Es master, master. Ah, aquí estoy... Es este, ¿no? Esos 18, 19, last. Un momentito, que voy a hacer un momentito una prueba, porque no sé qué está pasando ahora mismo. Un momento. Lo importante es que yo ahora, que voy a empezar un nuevo trabajo, ¿vale? Cuando yo, con git checkout, puedo crearme con... Si yo hiciera git checkout onlabs, me cambiaría la rama onlabs, pero si yo lo quiero crear un nuevo, una nueva rama, puedo hacer menos b hoy, que es el l 0 6, ¿vale? Si no hay ojo, l 0 6, efectivamente. Entonces, como es l 0 6, hago así y ahora acaba de clonarme lo que tengo en la l 0 6. ¿Vale? Yo tengo una nueva rama en esto y ahora todo lo que empiece a tocar está solo en la l 0 6. Entonces, ¿qué es lo que haría yo aquí? Pues haría fijar rm-rf asterisco, porque esto no lo voy a usar en la l 0 6, ¿vale? Y, por ejemplo, voy a hacer un npm init para crearme un laboratorio nuevo que se llame l 0 6, o sea, un paquete nuevo que solo tiene un package.jsov, como veis, ¿vale? Entonces, si yo ahora aquí hago, como siempre, un git add.git commit-m l 0 6 init, me dice que ha borrado todo eso. Por cierto, por cierto, el l 0 5, ¿qué pasa con el l 0 5? Es que el l 0 5 parece que no estaba... Pero el l 0 5, dime que si estaba en la... En el onlabs está el l 0 5, ¿no? Ah, bueno, sí, sí, está ahí el l 0 5, perfecto. ¿Vale? Entonces, si yo ya he subido esto, si yo ahora hago un... Bueno, por cierto, el git ignore sí es muy interesante que lo tengáis siempre, ¿vale? Entonces, voy a hacer un touch.gitignore. Con ese git ignore lo que le vamos a hacer es ponerle close... Es que tenía aquí todo esto cerrado. A ver, git ignore. Ah, eso no lo ha borrado porque empezaba por punto. Cuando hago un rm menos rf, no se borran los archivos que comienzan con punto. Así que eso no lo ha borrado. Perfecto, el git ignore ya lo tenía. Y el git ignore tiene este contenido, que es correcto. Entonces, perfecto. Pues ya está. Si yo ahora hago un git push... Entonces, en este momento, si no me equivoco, fijaros lo que pasa cuando recargamos github. Que ahora tengo una nueva rama L06. L06 tiene solo el package.json. Los old labs tienen todos los anteriores. Entonces, así de esta manera os queda muy limpio como vais cada vez que vais haciendo un nuevo laboratorio, que es una nueva rama, y en todo momento podéis cambiar al laboratorio que quisierais. ¿Vale? Bien, esta es la forma que yo os recomiendo de trabajar. ¿Vale? Bien. Bueno, pues ya que con este primer repasito sobre github, vamos a meternos ya en faena. Esto que os he dicho no es obligatorio hacerlo. Lo podéis crear vosotros si queréis. Podéis crear distintas carpetas. Cada carpeta que sea un repositorio git. Podéis crear distintos work spaces para trabajar en los laboratorios, para hacerlo como sea más cómodo. Pero de esta manera yo creo que es la más sencilla. ¿Vale? Y más ordenada sobre todo. ¿Vale? Bien. Bueno, pues vamos a crearnos un archivo que se llame index.js y vamos a empezar a ver el esqueleto de cómo debe de ser un servicio web. Oye, cedé. Yo estoy fatal, ¿eh? ¿Cómo debería ser un servicio web hecho en una API Redful hecha en Node? ¿Vale? Bueno, lo primero. Bueno, pues necesitamos express, ¿no? Require express. A partir de express, como siempre, pues usábamos, creábamos un nuevo objeto que por convención se le llamaba app. Y por último, simplemente para definir el puerto, recordar que lo que os recomendaba es que siempre pusierais processendPort para que coja la variable de entorno, que es la que nos daba Cloud9. O bien, si no nos ponen nada, pues poned aquí uno por defecto. Por ejemplo, el 8080. Entonces, de esa manera, si la variable de entorno aporte está definida, lo cogeis. Y si no, pues coge 8080. Bien. Entonces, vamos primero a hacer lo básico básico, que es conseguir que arrancar el servidor, simplemente. Que eso era con listen. Le decíamos el puerto donde quiere que escuche. Y lo suyo es, pues ponerle un callback para el caso de que cuando arranque, saberlo y poner, pues, el mensaje que más os gusta. Podéis, para decir que el servidor está operativo. I'm ready, on port, super server ready, on port, on port. Vale, de esta manera, este es un servidor que en teoría, si nosotros ahora le damos a run, en teoría, que nos dice, cannot find module express, ¿por qué? Claro, porque no lo he instalado. Entonces, porque tengo que instalar express menos save. Muy bien. Con el fin de que vayáis conmigo más o menos sincronizado, hoy os voy a enseñar una cosa que creo que os va a facilitar mucho las cosas. ¿Conocéis GIST? ¿Conocéis GIST? Vale. Pues, GIST es una manera de compartir código, ¿vale? Entonces, para que no os quedéis súper rezagados, los que vayáis así un poquito más lentito, os voy a poner un sitio en el que os voy a ir poniendo de vez en cuando el código. Pero quiero que los que podáis seguirme, mejor lo seguís y lo vais escribiendo, que es mucho más, es mejor para interiorizar los conceptos. Pero los que vayáis mucho más lento, así podéis por lo menos no quedaros retrasados totalmente, ¿vale? Entonces, en esto, el index.js, voy a poner esto, update publicis. Mirad, si buscáis en Google GIST, o bueno, no, perdón, si vais a gist.github.com barra pagmon, el nombre de mi usuario. Entonces, si os vais aquí, meteros ahí, os saldrá algo por el estilo a esto. Un primer, el código que acabo de poner, os sale. Entonces, pinchar ahí en donde pone index.js, ¿qué? Es igual, es como github mi usuario, pero le ponéis delante gist. ¿Os sale? ¿Os sale o no os sale? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Vale? Pues, aquí, pinchar en el, en donde ponía index.js. O sea, al principio sale esta página con todo mi gist, pues, pinchar en este primero dándole ahí a index.js arriba. Y entonces sale el contenido. Y ahora, ¿cómo podéis? Pues, podéis directamente copiarlo aquí o incluso darle a error y tal. Pero bueno, voy a ir actualizando esto de vez en cuando. Entonces, si todo va bien, deberíais de tener todos, si yo le doy otra vez a ejecutar, ya me dice super server ready. Ah, bueno, no lo he puesto en espacio, vamos a ponerlo otra vez. Reinicio. Entonces, tenemos el super server ready, pero no hace absolutamente nada. Ahora mismo en el puerto 80. Venga, vamos a empezar a trabajar con él. Bien, bueno, ¿qué es lo que tiene que tener una API Redful? Bueno, pues, tendría que tener un get a la lista de recursos, ¿no? Bueno, para hacer una lista de recursos, un recurso sencillito, vamos a inventarnos un recurso, vamos a poner un ejemplo, un recurso contacts, una lista de contactos. Cada contactos, ¿qué atributos va a tener? Pues, un atributo, por ejemplo, name. Y un atributo que puede ser, por ejemplo, peter. Y un atributo font, que puede ser, por ejemplo, 1, 3, 4, 5, 6. Y un atributo email, que puede ser peter, peter. ¿Vale? Vamos a hacer una API Red que devuelva lista de recursos, una lista de recursos contactos, ¿vale? Entonces, tendría que tener un get a contacts, ¿no? Sería un primer método. Después tendría que tener un put a contacts, ¿no? Nadie me está insultando. Nadie se está dando cuenta de la barbaridad que estoy diciendo, ¿no? ¿Cuál de esto es una barbaridad? Esto es una barbaridad, ¿vale? Tendría que tener esto. Después tendría que tener, para un recurso concreto, tendría que tener, pues, por ejemplo, un get de contacts peter. Para poder... Y tendría que tener un post, ¿no? ¿No? No, vale, muy bien. ¿Y qué más tendría que tener? Estos son ejemplos concretos. Vamos a ponerlo... Bueno, estos son ejemplos, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos hacer un get de contacts? Bueno, para tener datos, ¿vale? Para poder tener datos, voy a crearme un array de contactos. Voy a crearme un contact 1 y un contact 2. Que va a ser... Bueno, de hecho, no haría falta ni esto. Puedo hacer un array de golpe de esta manera en Javascript. Que esto es una maravilla. Así, con el corchetito. Esto, con esto lo que estoy haciendo es... Creándome un array de contactos. Lo que pasa es que está muy feo este código. Voy a decirle que me lo beautifique. Control-Shift. Control-Shift. ¿Cómo? En edit, codeformatic, codeformatic. Pero no sé qué le está pasando a esto. ¿Será que es que no... ¿Ya está bonito? A lo mejor. No, no. Esto está feísimo. Ahora. Bueno, no sé qué está pasando, pero bueno. Voy a volver al zoom. Muy bien. Vale. Pues con esto lo que tenemos es un array de contactos. ¿Vale? Peter y Paul. 333 y Paul. Vale. Con esto tenemos un array de contactos. Pero me cago en la mar. Esto es porque me está fastidiando este tío. Venga, ya está. Vale. Bueno, pues ¿cómo podríamos hacer un get de contactos? Bueno, pues como visteis el otro día, para poder hacer un get se utilizaba sobre express, asociar al recurso, a la ruta que tú quisieras, que sería contacts, ¿no? Y aquí tenía que hacer un callback que tenía un request, un objeto request y un objeto response, cuyo código es el que sigue. Entonces, yo aquí, ¿cómo puedo devolver un, cuando a mí me hagan un get a contacts, devolver los contactos? Pues se utilizaba con res.sen y yo aquí debería de devolver el objeto, el array, contactos. ¿Qué pasa? Que yo ese objeto, eso es un objeto en memoria, pero lo suyo sería transformarlo directamente en Json. Entonces, claro, para transformar eso directamente en Json, yo podría pasarlo yo a mano o utilizar alguna biblioteca. Hay una biblioteca muy buena que nos permite transformar automáticamente, se configura dentro de Express y te permite transformar todos los objetos en Json y viceversa. Cada vez que tengamos Json, el objeto automáticamente, para que no tengas que estar tú todos los días transformando de un sitio a otro. Esa biblioteca, o sea, yo podría hacer esto directamente, pero entonces no se estaría transformando bien los contactos. Voy a utilizar una biblioteca que se llama VAR Body Parser, que es una biblioteca que me permite, os la explico, configurar dentro de Express un parseador automático de Json. Esto sobre todo se utiliza cuando te llega un Json cuando te llega un Json a la aplicación para transformártelo directamente. Perdón, esto no se puede poner en guiones, esto tiene que ser sin guiones, entonces sería Body Parser.Json. Entonces, de esta manera he configurado esta biblioteca Body Parser dentro de Express para que transforme automáticamente los Json en objetos, ¿vale? En los Json que te llegue. Bueno, como esto es una biblioteca, evidentemente la tengo que instalar, entonces tendríamos que irnos a la shell install body-parser. Bien, ya está instalado el Body Parser, ya lo tengo configurado, pues ya tengo un get de contactos. Venga, vamos a guardar, voy a rearrancar y en teoría si todo va bien. Sí, voy a ver que funciona, un segundito nada más. Fijaros que me dice cannot get barra, ¿por qué? Porque en realidad la ruta que yo he configurado, ¿cuál es? contacts. Y aquí tengo el Json. ¿Qué pasa? Este Json, esto me lo está enseñando tan bonito porque yo tengo un plugin de Chrome que se llama Json View. Si buscáis en Google Json View, todo seguido, os debe de salir una página de Chrome con esta extensión, yo os recomiendo que la hagáis con Chrome, se llama Json View, la instaláis y entonces automáticamente cada vez que el detecte que te llega un Json, te lo pone así en plan bonito, entonces puedes cerrar el Json, si no, os sale algo tan feo como esto, ¿vale? Así un poco en texto que es lo que te llega de la API, ¿vale? Venga, pues voy a daros el código para los que no hayáis conseguido, os voy a dar el código en el estado en el que lo tengo, un momentito, uy. Si recargáis la página ya os debe de principio pues vamos a hacer un pequeño vamos a continuar, ¿cómo podríamos hacer un post? Pues un post en vez de que sería post, ¿no? A barra contacts y en este caso yo tendría que recoger de él de la petición tendría que recoger el contacto que me están pasando y una vez que lo recoja lo meto dentro de contacto. ¿En qué parte? ¿Dónde creéis que me llega el contacto que me están pasando en el post? ¿Dónde creéis que me llega? En el request, efectivamente. en concreto me llega en request.body me llega en request.body directamente aquí voy a poner new contact es el request.body en send yo aquí lo único que podría hacer en vez de un send un send status porque en este caso que debe de volver un post pues debe de volver un 201 un contacto y ahora esto lo suyo sería almacenarlo dentro del array que yo tengo en memoria. ¿Cómo puedo meter un nuevo elemento en un array en javascript? Pues contact punto ¿Cuál creéis que es? Push ¿Vale? De esta manera recojo el que me mandan lo metro dentro del array y mando un 201 ¿Vale? Bien Bueno pues venga vamos a probarlo vamos a probar a ver si esto funciona Venga ¿Cómo hacemos en el en el total reinicio el servidor reinicio el servidor y venga voy a hacer un barra contact con esta instrucción un dunger Venga voy a probar el post ¿Cómo podemos probar un post con el navegador? ¿Eh? No se puede no se puede el navegador siempre hace get necesitamos una herramienta que nos permita mandar un post al servidor por el navegador get y punto entonces para eso es donde viene entra en funcionamiento nuestra maravillosa amigo que os haréis amigos de él si no lo conocéis ya una auténtica maravilla de herramientas se llama postman si ponéis en google get postman te sale postman ha pido el online environment darle a descargar que es gratuito aquí en postman y si le dais a bueno si encuentro donde está el postman a ver donde está el que lo encuentre que me lo diga bueno creo que en google era más rápido aquí download postman app ¿vale? postman app darle a download y os lo descargáis yo ya lo tengo instalado así que cuando se arranque os debería de salir algo algo así vale es que bueno me lo voy a volver a instalar es que yo creo que vamos a ver me lo voy a volver a instalar porque esto yo no sé por qué cuando le doy a postman me arranca esto antiguamente era un plugin de chrome y desde un tiempo para acá pues ya han hecho una aplicación nativa está para todas las plataformas y va mucho mejor más rápido y mejor bueno esto era lo de instalar postman bueno mientras va instalando postman vale bueno esto tarda poco en realidad debería tardar muy poquito bueno os pongo esto por si acaso por si lo queréis ah mira ya se ha arrancado debe de salir algo así bueno al principio creo que os va a pedir autenticaros pero os puede salir un botoncito de skip skip and try o algo así abajo del todo voy a decirle close all tabs no sé os debe salir algo así lo que pasa es que como mi navegador es muy chiquitito tengo un zoom muy grande debe salir algo así aproximadamente vale bueno pues ¿cómo funciona el postman? pues el postman funciona es muy fácil voy a hacer un zoom aunque a vosotros sea un poquito distinto pero así lo veis mejor bueno postman nos va a permitir hacer peticiones en vez de por ejemplo vamos a probar un get a contacts si hacemos un get a contacts os debe de salir pues lo mismo lo que pasa es que aquí te lo parsea y todo de una manera un poco más más visual y lo bueno es que nosotros además de un get aquí ya sí que podemos elegir y decir no pues yo quiero hacer un post ¿vale? y ¿cómo podemos poner el contacto que queremos mandar? bueno vamos a copiarnos aquí un ejemplito el ejemplito este de peter para no equivocarnos copiémonoslo y nos vamos aquí fijaros arriba justo debajo de la url pone body en body le vamos a decir que es un raw de tipo json ¿vale? aquí lo que estamos diciéndole voy a para meter las cabeceras en el mensaje post que nosotros hagamos para decirle que lo que viene aquí es un nuevo json y aquí pues vamos meter aquí el que queráis vosotros hander clander hander 777 aseguraros que estáis mandando un que estáis mandando un un objeto es decir que está entre las llaves ¿vale? copiar el ejemplito de la de lo que teníais y si le dais a send en principio esto debe de volver fijaros el código de estado que os dice 201 created si tenéis el código bien hecho tendréis un 201 created por cierto no os he pegado el código voy a volver a pegaroslo para que lo tengáis el código que yo estoy probando ya lo ya lo tenéis en el ya lo tenéis en el git ¿vale? en el git ya lo tenéis en el git ¿qué pasa? que si yo ahora vuelvo a hacer un git fijaros que pasaría hago un git y veis que me devuelve ahora mi API tres contactos y podemos hacer post ya tenemos una API que permite crear y obtener contactos lo bueno que tiene postman es que aquí a la izquierda te va haciendo un historial de todas las peticiones que vais mandando entonces en cualquier momento podéis volver fijaros ¿veis? aquí hay un ejemplito anterior para hacer un post o para hacer un git para hacer un post y podéis volver a lanzarlo ¿vale? entonces es más fácil así esto se os va quedando como ejemplos para el día de mañana ¿vale? bien pues sigamos ¿os funciona? tenéis todo vuestro post y vuestro git ¿no? venga pues vamos a seguir haciendo métodos ¿cómo sería un delete de contacts? bueno delete de contacts no ¿cómo sería un bueno sí ¿cómo sería un delete de contacts? ¿qué haría un delete de contacts? bueno para hacer un delete de contacts sería delete de contacts no se le manda nada no se le manda nada esto va a devolver un 200 ¿y cómo borraría yo todos los contactos? ¿cómo borraría todos los contactos? ya está si tengo un array vacío borrando todos los contactos ¿cómo podría crearme obtener un contacto concreto? ¿cómo podría devolver un contacto concreto? esto sería un get contacts y claro aquí me hace falta poner aquí necesito algo porque yo necesitaría decirle oye cuando llegue contacts barra aquí habrá que poner un asterisco o poner algo ¿no? eso se hace con dos puntos dice dos puntos por ejemplo name y esto lo que va a hacer es que cuando te llegue una ruta este middleware se va a lanzar cuando llegue una ruta que tenga un texto aquí y ese texto lo va a guardar como la variable name ¿vale? entonces de esta manera ¿cómo puedo obtener ese name que me ha pasado? pues sería tan sencillo como utilizar rec punto param punto y el nombre del objeto es decir con rec param aquí me llegan todos los parámetros que me han pasado en la petición eso imaginaos que yo tuviera un contacts o imaginaos que yo tuviera algo así que yo tuviera stats de country gear entonces aquí yo tendría un country o gear ¿vale? aquí tendría country y aquí tendría un gear ¿vale? esto es un ejemplo que puede tener un montón de parámetros en la petición que te están pasando ¿vale? esto es como ejemplo fuera bueno bien pues nada ¿cómo podemos recorrer nuestro array maravilloso y devolver el objeto? pues sería algo así sería muy fácil ¿no? ¿existe alguna manera de coger y construir un nuevo array quedándote solo con elementos que cumplan una condición? con con filter muy bien filter me va a ir llegando contactos y ¿cuál es la condición para que pase el contacto o no pase? pues que c.name sea igual igual a name ¿no? eeeh y esto me devuelve un array que debería en principio tener un único elemento ¿vale? entonces voy a ponerle así un bar filter filtered contacts es igual a esto ¿no? ¿qué puede pasar aquí? pues si filtered contacts punto length es mayor o igual a 1 espero que solo sea 1 aquí podríamos tirar fino si es igual mayor o igual a 1 significa que ¿qué? ¿qué significa esto? vale pero en particular o igual si yo pusiera igual o igual a 1 que lo ha encontrado que me están haciendo una búsqueda de un contacto que existe por lo cual yo ya puedo devolver el filtered contact por hacerlo sencillo vamos a decirle que devuelva el primero vale el que en teoría solo debería de haber 1 solo debería de 1 y si no que debería devolver ¿qué debería devolver? ¿qué? que no lo ha encontrado ¿y eso cómo se devuelve? ¿qué código de estado es el not found? 404 vamos a probarlo a ver a ver si nosotros bueno tenemos que reiniciar el servidor porque si no estos cambios que estoy haciendo no se ponen en funcionamiento y si esto funciona si nosotros hacemos get de contacts aquí están todos estos si hicieron get de contacts barra peter me debe volver solo a peter como veis pero si yo pusiera chiquito me dice 404 not found ¿vale? esta sería la forma bueno pues más sencillo imposible ¿no? un contact como se hace un get vamos a ver cómo podríamos hacer un ya solo nos queda el put para actualizar para actualizar contactos bueno para actualizar un contacto para hacer un put primero debería de coger y aquí me va a llegar un new o updated contact ¿vale? es rec.body entonces de nuevo filtro los contactos me 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 quedo con los contactos contactos filtrados bueno en realidad aquí no debería hacer un filter en realidad aquí debería de ir haciendo yo lo que quiero es transformar los contactos de que me llegan y cuando me llegue llegue al contacto que quiero actualizar sustituirlo por el contacto que me están pasando ¿qué creéis que cómo se podría hacer un algoritmo para eso? ¿qué método nos permite transformar una raíz en otra? un con map map es mucho mejor entonces map lo que me va a hacer es bueno aquí ya directamente voy a machacar y el map lo que me va a permitir es vamos a ver devolver en el caso de que estoy iterando por los contactos en el caso de que el contacto sea el que quiero actualizar debería de devolver el updated contact si no debería de devolver que debería devolver que debería devolver en este caso que está haciendo esto estoy iterando por contactos y creándome un nuevo array pero si devuelve vacío el map que hace map lo que hace es que sustituye lo que tú le pasa en return es lo que sustituye por el contacto o sea que hace a map os acordáis va pasando cada elemento claro o sea si yo hago esto lo que está haciendo es que en el caso va va mapeando el array de contactos cuando llega el contacto que coincide con el que quiero actualizar lo lo coge y le dice a map oye en este momento olvídate del antiguo quédate con el nuevo y si no coincide lo que va haciendo es pasando el mismo objeto que le van pasando el map lo que va haciendo va pasando el mismo objeto cuando llega al que hay que actualizar lo sustituye lo veis que pasa que bueno aquí si queremos devolver un 404 deberíamos de tener una especie de update igual a false o found podemos tener un flag y found igual igual a true por dios igual igual no de manera que aquí ya podamos tener una forma de devolver el 404 el 404 para en el caso de que decirle al usuario oye y si no le podéis devolver un bueno si no va a devolver un 200 ok por defecto devuelve un 200 ok vale muy bien entonces de esta manera vamos a verificar si esto funciona bien si nosotros bueno tenemos que reiniciar el servidor voy a iros actualizando el GIS por si queréis ir probándolo vosotros también y venga pues he reiniciado si yo hago un get peter está aquí lo he arrancado no lo he arrancado que ha pasado ah si si está aquí lo que pasa es que eso que ha tardado un montón vale tengo el peter si yo aquí como hago un put pues lo que tiene que hacer es cambiar un put asegurarme que estoy sobre la url y en body pues aquí poner peter pues por ejemplo voy a cambiar el nombre el teléfono a 888 y pite 2 si hago un put o internal server error entonces que me he equivocado cannot read map of undefined que he puesto yo contacts es que esto de machacarlo así de esta manera claro perdonad pero es que en el momento en que hago esto estoy creando una variable local interna vamos a ponerla así contact y ahora cuando terminamos hacemos contacts igual a updated contacts vale ahora si 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 lo que pasa que bueno yo esto aquí es que lo quizás lo pondría así así para que asegurarnos que solo se machaca en el caso de que por tener un poquito más de seguridad vale por tener solo solo actualizarlo en el caso de que se ha encontrado vale vamos a hacer esto reiniciamos y si le damos a output ahora si debería de por cierto es buena que lento va esto por dios está pasando aquí se ha quedado esto un poco medio colgado va a hacer un get ahora es que se ha quedado ahí a ver cancel send vale el get está bien ah vale ahora ya ah no todavía no bueno venga voy a hacer un get lo voy a volver a hacer peter send peter está aquí muy bien este es peter vale pues vamos a coger y voy a hacer un put con el body rota tal 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 cambiándole a 888 y peter send aquí hay algo algo extraño he hecho un send vale esto va a ser que no estoy haciendo un send perdonadme claro es que lo suyo sería que en cualquiera de los casos devolver un devolver algo vale vamos a decirle un send si no se queda ahí un poco medio colgado vamos a hacer un send el get el get de peter nos devuelve esto un put send ahora ya si te dice que 200 ok si vuelvo a hacer un get de peter ya debería de devolver el 888 actualizado lo veis vale bien voy a dejaros el el código para que lo tengáis ya actualizado y ya solo nos quedaría el último que nos quedaría sería el último que nos quedaría es bueno el put ya lo hemos hecho que era este ya solo nos quedaría hacer un delete de peter el delete de peter es muy parecido al al put vale muy muy parecido el delete de peter como sería pues sería algo así como bueno en el delete de peter en vez de un put sería un delete y que tendríamos que cambiar bueno en este caso nos pasan algún contacto no no en el delete no nos pasan contacto el updated contact lo que haría sería en el caso en vez de hacer un map lo único que tendría que hacer es un filter y devolver dejar pasar solo aquellos cuyo nombre sea igual sea distinto del nombre o sea de esta manera lo que estaría haciendo es oye filtrame y déjame solo los contactos de los contactos que no tienen a peter y y de esta manera pues ya estaríamos borrando lo veis ¿no? veis que sería muy fácil con el filter ¿no? la lógica del filter entonces venga vamos a lo voy a probar rápidamente si reinicio y actualizamos en teoría si hago un get a peter vemos que está get peter está pero si le hacemos un delete me dice que 404 not found porque no es y si le hago un get aquí me he equivocado claramente me he equivocado en la ah vale porque vale claro claro aquí siempre me está devolviendo fijaros el found false entonces debería de mantener la mantener la condición para detectar que lo he borrado entonces debería de si he encontrado si hay algún elemento que estoy filtrándolo ya está encontrado entonces con lo cual ya sí que actualizo y mando el 200K por eso por eso antes no estaba porque como solo actualizaba en el caso de que estuviera encontrado vale entonces ahora sí si reinicio hago un get y si hago un delete ahora esto me tiene que decir que ok si ahora hago un get que va a pasar esperemos que diga not found not found bueno pues esto que habéis visto es como se construye una API desde cero muy sencillita con una persistencia en memoria vale en memoria el próximo día veremos como podemos esto que está en memoria transformarlo en una pequeña base de datos que nos permita almacenarlo porque claro que es lo que pasa con la memoria que si yo cada vez que reinicio el servidor cada vez que rearranco el servidor desaparece todo entonces necesitaremos tener una persistencia que nos permitiera almacenar eso en el disco bueno voy a guardaros esto dentro del del GIS para que veáis ya la última versión si queréis intentar ponerlo en marcha yo ahora voy a a ver en qué puntos habéis quedado más o menos en los minutillos estos que quedan y bueno que sepáis que os vamos a pedir para el próximo para el laboratorio para el feedback de la próxima semana pues que hagáis esto mismo que he hecho yo sobre el API y contactos lo hagáis sobre vuestra API cada uno tendréis que hacer lo mismo que decíais en el documento lo tenéis que implementar de esta manera de forma que tengáis arrancado el tengáis un API completamente funcional bueno os voy a enseñar solo una cosa que sí que lo tenéis que tener para el próximo día que es con Postman fijaros que yo con Postman he estado he estado haciendo un montón de pruebas ¿no? aquí se os quedan al lado el get, el delete el put lo veis ¿no? entonces lo bueno que tiene esto es que tú puedes ahora decir don't save y don't save yo puedo coger ahora e ir hacia atrás y decir venga pues un get a toda la lista ¿dónde estaba el get a toda la lista? get a toda la lista está por aquí aquí pues voy a coger este get a toda la lista y ahora fijaros que aquí hay un botón save atentos porque esto lo vamos a pedir voy a save as y voy a crearme en esta pestaña esto también permite crearme una colección de peticiones para tenerla organizadito ¿no? para tener un ejemplo por ejemplo de todas las peticiones entonces yo me puedo crear aquí una nueva colección que se llame SOS 1819L06 y ahora dentro de ese SOS 1819 pues aquí le puedo decir el nombre le voy a llamar esto va a ser un get a contacts ¿vale? y le doy a save esto os ha debido a crear en la pestaña de collections yo tengo ya 10 millones pero vosotros solo debéis de tener una si es la primera que lo hacéis SOS 1819 si la encuentro ¿dónde está? SOS 1819 por Dios SOS aquí SOS 18 con un get que es el que acabo de poner voy a poner otro más por ejemplo voy a poner un post un ejemplo de post a contacts ahora hago un save as y de nuevo en este caso sería un post a contacts en este caso ya no tengo que crear la colección puedo decirle que la use que use directamente la SOS 18 que ya acabo de crear y le doy un save ¿vale? entonces ahora ya tengo dos ¿vale? tengo get y tengo post ¿qué hemos conseguido con esto? pues nosotros ahora podemos crear un portal de documentación para que cualquiera sepa cómo trabajar con nuestra API ¿cómo se hace eso? se hace veis aquí en la colección hay una flechita si le deis a la flechita le podéis decir share no, perdón en los tres puntitos publish documentation y esto lo que te permite es crear este portal que es fantástico bueno te dice que le des un nombre da igual ponerlo todo por defecto publish collection y te da una URL ¿veis? pues esta URL ya se la podéis pasar a cualquier persona y en esa URL tienes un portal de documentación con los ejemplos de de cómo hacer peticiones a tu API y de forma que incluso si la persona esto es lo suyo es que vosotros hacéis la API hay otra persona que quiere utilizar vuestra API pues yo le dais este enlace y él ya sabe cómo se puede trabajar con vuestra API incluso si yo soy un desarrollador que quiere usar vuestra API y tengo instalado Postman incluso le puedo dar aquí a clic y me importa todos los ejemplos para que yo los pueda lanzar directamente desde Postman sin que tenga que estar explicándote yo a ti los ejemplos concretos y demás ¿vale? esto lo vamos a pedir también para el próximo día ¿vale? que hagáis un ejemplo de cada una de las peticiones y que lo publiquéis como documento de Postman ¿vale? siempre sobre una API de Heroku ¿vale? perdón de Heroku de Cloud9 de lo que tenéis ahora mismo en Cloud9 como extra volveremos a tener el tema de Heroku los que lo tengáis en Heroku pues tendréis un extra más ¿vale? bien pues con esto lo dejamos por hoy y ya veo un poco si queréis tenéis dudas concretas ya os las resuelvo a cada uno y si no pues nos vemos la semana que viene ¡Gracias!